¿Qué pasó mi gente? Yo soy RonnyGTX y el día de hoy les traigo otra entrega de Apex Legends Y algo muy importante que hemos estado probando últimamente es la habilidad de Loba en medio de una pelea Como sabrán a Loba le han hecho un buff en la temporada número 7 que le da una buena ventaja en medio de una pelea O sea, imagínate cuando tú te quedas trancado en el medio de una pelea y no tienes escudo, no tienes bala, no tienes granada Y viene Loba y te saca de apuros en el medio del plomo Sí, yo me imagino que ya tú estás pensando, pero ven acá Ronny, ¿por qué tú estás hablando de Loba si tú estás jugando con Bloodhound? Bueno mi hermano, lo que pasa fue que Loba fue la estrella de este video Porque fue la que nos salvó todo, sigue mirando y tú te vas a dar cuenta Y ahí los dejo con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita Todo esto es solo para dejarles saber al algoritmo de YouTube que estás interesado en ver estos videos Y como siempre, si te gustó el video recuerda darle me gusta y si no te gustó pues no hagas nada hermano, no obligado No, no, dime tanto a mí, no estás que era muy limpio El diablo Ay caray Hay todo mío Ya. Vamos a esto. Me quedo como lento cuando cae. Viene el de atrás de nosotros. Mira, mira. Dame el Jack rifle. No, pero es diablo, Ronnie. ¿Qué Ronnie es diablo? ¿Van a comenzar? Ya puedo. ¿Qué? Ya puedo. Míralo ya, míralo ya. Fuck, ¿qué yo hago con esto en las manos? Arriba, arriba, arriba. Cayo, cayo. No, 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 no. No, no, no. Hay un, hay un coso. Un, un costec ahí. 33, 33. Ya, ya. No tiene nada. Ahí. Hay medicina por ahí, para que... Si se apiadan de mí, de este pobre... De este pobre diablo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me acarocian a mí. No, es conmigo. Ya es la vaina. Ah, bueno. Déjame... El nivel 2. Rejuvenate. No hay medicina grande... Si aparece, no hay. No hay medicina grande... Déjame coger pequeña. Hijo un momento para huir. Llegan. Ay miento. El amigo va a esperar. No, 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 no vamos a jugar... Esta va a ser la última que juego en... Ay padre amado... Mire, voy a dejar viale. No mijo, ese tigreOY anda con 3 papas de cabeza. No imagina... Si él te pasa boca ahead Chocan, te dejan ahí mismo. Tenimito siendosex... Muy bien. Luego va a jugar con nuestros sentimientos Voy a jugar con Carlos Dura Y después voy a jugar con sus sentimientos Dale, dale, culona Mira, mira, mira Si, un vacío Mira, veo huella No veo huella Mira, mira, mira Mira, mira Aquí, loco, aquí conmigo, devuelvanse Diablo, 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 aquí atrás El diablo Mira, ya me lo bajan el escudo Mira, una batería grande Yo tengo una, yo tengo una Mira la bruja Viene por ahí A revivir, a revivir Mira, que taja, que voy a revivir Coño, coño Coño, pero ¿y qué fue? Mira aquí, mira aquí, mira aquí Se le pone el escudo, se le pone el escudo a Ray Ok Ok That was the end of that squad Ronnie, ponte el escudo Voy Ok, ok Ok, ok Se están bajando ellos aquí mismo Mira la arriba, mira la arriba Mira la arriba, mira la arriba Mira la ahí, mira la ahí, mira la arriba Cayo, cayo, cayo Vamos por allá, vamos por allá Por arriba Yuhuuu Mira, mira, mira la ahí, mira la ahí 38 Estoy aquí con ellos, estoy aquí con ellos Mira la ahí, mira la ahí, mira la ahí Diablo No, no No, no, no Fue para una batería Se murió o fue, lo matan Es diablo la medicina Hay más gente de este lado, atrás Yo puse la torre aquí de la loba Mamá's got a brand new badge too Buy and fly Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Están ahí en la puerta, están ahí en la puerta Mira, están poniendo la torreta Mira, por aquí, por aquí, por aquí No, pero, ¿y qué fue eso? Misha, espérate, Misha se quedó solo Diablo, diablo, a Misha se lo va a comer Cayó uno, cayó uno, cayó uno Coño, el sonido de loco se dañó Sí, 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 se le fue, cayó rampa, cayó rampa Diablo, el sonido me tripeó ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Mira, me remató el cazador Loco, pero el audio está jodón No tiene escudo ya, no tiene escudo Sí, cuando se va el audio así, yo loco, me pierdo Él va a salir por este lado, obligado Cayó Coge bombando Cuatro escudas, loco Ahí mismo afuera, hay una vaina de revivir loco Aquí mismo, cuando uno sale Por ahí mismo, por ahí adentro se pueden ir Por ahí adentro se pueden ir Por ahí mismo, Ronnie Voy para allá, rotealo en medio una vez Déjame ponerme una medicinita de un pronto Pásame esta medicina por el culo Más buena 45 segundos, el reino es muy viejo Ese callejóncito es crucial Yo estaba atrás de ellos, loco Fue en esas dos que me jodió que llegó Hay gente Mira, ahí hay una 99 o algo Míralo ya, míralo ya Creo que se están matando con alguien Se están tirando de lejito Se le fue el escudo Coño, pero Menor Ay, el otro es cual, loco Nope Diablo, yo estoy solo aquí ¿Qué es eso? ¡Fuck, no! ¡Diablo! No, 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 yo estoy del otro lado Trate de dar la vuelta Porque había un gas ahí arriba ¡Cayo, cayó, cayó! Yo estoy tratando de llegar Estoy aquí, estoy aquí Voy para allá, voy para allá Llenate, llenate Voy para un finiquín Voy para un miniatur, usando un kit de Phoenix Ey, loco, están aquí Se nos fue en adelante Míralo ahí O Ben, vamos por aquí Oh, yo pensé que íbamos por aquí Vamos por este lado Vamos, Ben Iván, ¿serás Ronnie? Pero No, tú eres que está para allá Mira, ve, ve, ve Iván Ey Vámonos Vamos por ahí Claro Podemos dar la vuelta por aquí mismo O nos vamos por ahí No, no, no Mejor por aquí Da la vuelta Da la vuelta Es un poco más larga, pero No, estamos aquí mismo Chávez a mí eso ¿Qué fue? Nos vamos a pesar de un lado Para ajustarnos Oh, ok Mira, mira, mira Ahí está una loca de esas Horizon Dando brinco Vamos para arriba Rani, ven Oh, no No sé si vi gente ahí Atrás de la piedra Sí, sí Yo vi gente por ahí Mira, mira Yo vi una Horizon Dando brinco Con la vaina Por estos lados Yo creo que yo vi a alguien Por ahí Atrás de la piedra Míralo ya, míralo ya Veo uno Dos Nada más veo dos Míralo ya Ah, son tres Son tres Eso es lo que yo le estaba tirando Eso es lo que yo le estaba tirando ¿Cuántos cuáles quedan? Dos Tres Tres Con nosotros tres Quedan dos Ok, ok, ok No pasa a ver Pues yo le iba a tirar Porque creía que eran más nosotros ¿Y querés no? Vamos por aquí a tu tiempo Mmm Hay que decidir rápido Sí Porque por ahí ya vimos gente No sabemos Se puede dar una vueltecita Por ahí Sí Por ahí está bien Y tienen un crepe Porque abrieron un luz Gasadorado Vamos El tipo está para aquí Vaya esperando No esperando Oye Oye Están tirando con el sentinela Están arriba del puente Vamos a ir aquí ¿Tú sabes que va a terminar ya? ¿Dónde va a caer ese Ese luz? Adentro ya Ah muchachos Ya tienes el puente Controlado Y yo creo que para allá Si quedamos abajo Lo que vamos mamá Si Tienen una vaina De 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 Mira 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 Una loba Looteando Oye Tienen una vaina De la tipa Mira voy aquí A esta casa La grande Loco Vamos a meternos Para allá abajo Vamos a meternos No dale Métete en la casa Está bien Ve a ver Rony Donde termina el escudo Ahí Ajá Vélele Te puede andar Un solo Ahí Mira yo Están arriba No Míralo allá Míralo allá Mira uno Mira uno allá Me están tirando Tíralo 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 Ahí Coño Mira para allá Mimo Llegan por atrás Tíralo Loco - Tíralo Dejá Mira por aquí No podemos ir Toma No, no, pero esa gente no es un terror, loco. Venga, loco, venga, 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 vamos a avanzar, vamos a avanzar. Yo estoy aquí ya, aquí alante. Ah, pero Iban se fue por el otro lado. Aquí, adelante. Arriba, está arriba, está arriba el otro. Toma, cayó una, cayó una, cayó una. Vamos para arriba, vamos para arriba. Ven, 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 aquí, aquí. Ah, hay una médica, una médica, una médica, una médica. No, 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 abandona, abandona. Ya, esta maldita médico, loco. Diablo, la otra no tiene cuidado. Me tiré el hoyo, me tiré el hoyo. Ese hoyo cayó malísimo. Hay que subir antes de la que usted lo venga ahí. Ay, coño. El diablo, cuidado, que pusieron la torre esa. Ya me diste. No tienen granada usted de loco. No. Ronnie, llénate que vamos para arriba acá. Yo tengo un churiken, espérate. Cuando vaya subiendo yo lo tiro. Imagínate si yo tuviera puntería para ahí. Estoy disparando a la vano a la broma. Vamos. Hay que ir ahí porque tú ves. Toma, la tumbé otra vez, la tumbé otra vez. Hay que subir para allá, hay que subir para allá. Vamos, 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 vamos. Ella está reviviéndose, lo que lleva está blandita. Mira ahí, vamos. Vamos, está arriba, está arriba. Bien hecho, bien hecho. Míralo ahí. Rampa no tiene escudo. Rampa no tiene escudo. Rampa no tiene escudo. Loco, pues. Ya, toma pesquito, ¿por qué? Dipárame. Está un blandito. Hay una de suelo, hay una de suelo. Rampa está blandito. Rampa está blandita. What the fuck? No. Esa maldita vaina. La mierda. La mierda. Ivan, tú estás solo ahí. Coño, ¿hay nada más que da una? No, soy de suelo. Sí, no, nada más que da esa. ¿Hay una? Déjamelo todo a mí, déjamelo todo a mí. Déjamelo todo a mí. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Pero se te puso el culito duro ahí. No, 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 no.